Bueno, para mí es un honor y un placer poder tener la oportunidad de presentar y darle la bienvenida a esta dama que ha formado y seguirá formando en amabilidad, en conocimientos a muchos niños dominicanos y sobre todo con esta campaña que entre todos vamos a ayudarla para que se haga efectiva en nuestro país con un libro que es de su autoría, Alfabetización para la Amabilidad. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Doña Rosa Arisa, que está con nosotros, una gran maestra dominicana. Muy buenas tardes, ¿cómo está Doña Rosa? Buenas tardes, yo estoy bien, oye como lo dije, bien, porque estar en esta mesa y hoy siendo el Día Internacional de la Palabra, y siendo el Día Internacional de la Palabra, es realmente un regalo de Dios. Gracias, Céline, gracias por la invitación, y aquí estoy para ustedes, celebrando el día. Este maravilloso libro, déjame hacer ya la primera pregunta, que tengo la oportunidad de tener en mis manos, y es bellísimo, sobre todo es muy atractivo para los niños, es decir, que llama la atención. Tú sabes que los niños primero van con la gráfica, que es lo primero que le llama para tener un libro en sus manos, y luego cuando uno lee lo que tiene ahí, ahí me quedé de verdad que ya, para mí, lo quiero, pero no solamente para llevarlo en mi día a día, sino también para transmitirlo en mi hogar y con las personas que están a mi alrededor. Tú no puedes, por favor, definir de dónde salió esta maravillosa idea. Sí, la idea sale exactamente de comprobar, tanto por la evidencia empírica, como diría un amigo mío por ahí, como por la evidencia científica, del impacto que tienen las palabras en la conducta humana, y a veces hasta en la conducta animal, porque los perritos responden con las palabras y los gestos. Entonces, a partir de conocer esas evidencias del impacto de las palabras, comenzamos a hacer una selección de palabras que modifiquen la conducta social hacia la amabilidad, hacia el buen trato, hacia la convivencia pacífica, porque el grito de que la sociedad está violenta, el grito del irrespeto, el grito de la falta de valores, ya tocó el cielo. Entonces, Alfabetización para la Amabilidad trae un contenido de unas 15.300 palabras que llevan a modificar la conducta. Y yo hice un repaso desde antes de Cristo, ya los filósofos pilares, como el caso de Sócrates, Platón y Aristóteles, coincidían en que el lenguaje, decía Aristóteles, lo leo textualmente, el lenguaje es símbolo de los estados del alma. Entonces, cuando un niño oye de continuo una palabra negativa o positiva, la oye, la repite, la entiende y la ejecuta. En ese sentido, y comprobado ya el desorden social que tenemos, aquí está esa selección que va necesariamente a modificar conductas. Como te enseñé en la conversación que tuvimos esta mañana, a mí me impactó mucho en la evaluación lo que dice Aimee Lebrón. Ella dice, con el vocabulario usado me ha impactado y he aprendido el significado de la palabra democracia entre estudiantes. Desarrollé la capacidad de elegir de manera justa, saber diferenciar qué nos conviene y qué no. O sea, la palabra democracia la impactó y ella ahora se respeta y respeta a sus compañeros. En ese sentido, el libro entero está escrito alfabéticamente, cada lección está encabezada por un valor, una competencia social, una parte de formación humana. Y la evaluación que se hizo es que los niños que han sido alfabetizados con este libro actúan distinto a los niños que no lo han sido. Por supuesto. Porque tienen un vocabulario, han asumido un vocabulario decente, amable, responsable. Las palabras tienen un peso y un impacto tan grande que, mira como la gente dice, yo prefiero un golpe a un insulto. ¿Lo han oído? Exactamente. Eso es, como dice mi amigo, una evidencia empírica. No, y hay otra cosa también que es otra cosa peor, la no palabra. La indiferencia. La indiferencia. Y algo que yo digo y que lo he dicho varias veces en reuniones de docentes, realmente todo debe empezar por el respeto, por una cosa tan sencilla como que nosotros enseñamos a nuestros niños a saludar y a decir buenos días. Es que crecemos, crecen sin conciencia del otro, sin capacidad de empatizar, sin capacidad de lidiar con el entorno. Entonces, es bastante difícil, pero me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones o que le dieras recomendaciones a los padres. Porque, por ejemplo, a nosotros, se habla mucho de la educación de antes y de ahora, a nosotros nos obligaban. Y los padres hacían lo que tuvieran que hacer para que cuando llegue una persona usted se pare y salude. Yo lo hago. Entonces, ahora, no sé, de que las madres y los padres dicen, ay, que esa, no, 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 disculpa la que ella es así. Ella es así. Y entonces. Y las gracias también. Y las gracias a veces no. No, es que no hay, no hay ni una empatía. Sí, pero tú sabes lo que ha ido pasando. Es que de la década del 70 hacia acá, con las transformaciones de los currículos escolares, se han ido quitando toda la parte de formación humana porque se le ha dado prioridad a la formación intelectual y científica. Y la humana se ha dejado hasta, los psicólogos llaman ahora habilidades blandas, a ser decente. Y yo digo que eso es, no, no, no. Ay, María, de verdad, es un problema del currículo. Sí, dicabilidades blandas, la cortesía no es blanda, la cortesía tiene que ser fuerte. Esa es fortaleza. Eso es fortaleza. Y tú hablando de respeto, mira, ¿cuál es la recomendación? Aquí lo tenemos todo recogido. Mira como la lección de la R comienza exactamente con la palabra respeto. En lugar del niño leer ropero, que es como comienzan los libros tradicionales, comienza con respeto. Ropero, compremos mucho trapo, ropa. Exactamente, ropa, eso es lo que aparece. Una camisita. Con rana. Ah, rana también. Intrascendente para la formación humana, ¿verdad? Intrascendente para la formación ecológica. Entonces, ¿a dónde vamos? A que se comience a adquirir ese vocabulario que fortalezca lo que llaman las habilidades blandas. Vamos a fortalecerla con el vocabulario. Y en esa lección de respeto dice, centro mi atención en hechos reales, sociales de relevancia. No centro mi atención en un baile de la calle. No centro mi atención en la moda. No centro mi atención, centro mi atención en algo relevante, en lo que comentaba la compañera ahorita, de la gente que está sin techo. Vamos a centrar la atención en eso y a respetar a esa gente y a no violentarle sus derechos. Y otra oración que aparece ahí es, reclamo mis derechos pacíficamente. Yo tengo derecho a un espacio, pero no a matar al otro para que me lo dé. Por un parqueo. Por un parqueo. Tres tíos. Ha sido mejor dicho. Mari, ahora que nosotros estamos en temporada de béisbol, que algunas personas respetan su asiento, que sale en el ticket y otros no. Y hay personas que se sientan porque llegué primero y me sentí aquí, mi hermano, o sea, no es tu asiento. Entonces, le cuesta ceder el asiento que es del otro por el simple hecho de que tú llegaste temprano. Exactamente. Doña Rosa, ¿cómo usted está implementando esto en nuestro país? Porque el libro está espectacular, pero yo quiero que usted me cuente cómo está llevando eso para que los niños lo adopten. Mira, ya se está implementando en cuatro centros educativos. En la escuela San Vicente de Paúl, con mucho éxito, porque ahí concurren niños de todos los minas y todo el entorno, Catanga, Vietnam, barrio Puerto Rico. Y se está implementando en el colegio siglo XXI, que fue donde se probó y se evaluó. Ahí está el testimonio de los niños. Y dos colegios más lo están aplicando. Ya lo entregamos al ministro de Educación, que fue muy bien aceptado en el Ministerio de Educación. Esperamos que se aplique. Y distribuyéndolo y Célinez, que se acaba de agregar al grupo de promoción del libro. Bueno, cuando yo vi la... Perdón, Jenny, que se lo comenté a ustedes cuando tuve la oportunidad de asistir, que usted invitó a varias comunicadoras al Congreso Nacional, y tuvimos la oportunidad de estar ahí, y yo le dije, cuente con mi apoyo, porque este tipo de iniciativa tenemos que apoyarlos todos. Primero, porque entiendo que ya a esta altura de la vida de un adulto cambia más fácil que un niño, o un hijo, o un sobrino te corrija que tú ver a alguien o una campaña televisiva. Tú tal vez así no vas a cambiar, pero un niño sí te hace modificar. Sí, el niño llevando el... Como el niño que asesinaron los asesinos del tiempo. Fue doña Rosa que me dijo eso. Me encantó. Sí, el niño fue a partir de este libro que trabajó en su casa. Ella quería decir algo, Maribel. Sí, doña Rosa, quería preguntarle algo, y es que cuando llegué a España, el impacto de que no me respondiera un saludo, a mí lo que hacía era que me llenaba de rabia. Porque decía, buenos días. Así, con ese silencio se quedaba el espacio. No, pero pasa que también... En Madrid, sí, ya lo hemos venido haciendo. Cada vez más va incrementando eso, de que nadie te hace unos buenos días, sí. Pero en Europa es muy común, a menos que vivas en un sitio muy pequeño y que ya todo el mundo se conoce, como fue una oportunidad que tuve también, pues sí. Pero aquí en nuestro entorno, nuestros vecinos, que saben que hay muchos que son familia, ¿cómo podemos comenzar realmente a volver a incentivar la amabilidad? Porque lo vemos con los niños, decimos, sí, los niños, pero ya en los adultos, ya en los adolescentes, ¿cómo podemos ir sembrando esa semillita por todos, por todas partes? Mira, no darnos por vencidos, sencillamente no darnos por vencidos. Y te pongo un ejemplo. Nosotros nos mudamos a una calle y a la semana de estar establecida yo llené una canasta de aguacates y fui tocando casa por casa, en mi cuadra naturalmente. Buenos días. Hola, yo soy Rosa. Mire, yo me mudé allí en la número 12. Vivo con mi esposo y con mi hija y hemos traído este aguacate para usted. Le voy a decir mi dirección para que vaya por allá. Y déjame decirte que en esa calle nuestra casa se hizo el centro del sector. Ahora nos trasladamos a otro lugar y hemos hecho lo mismo. Pero con aguacate también. Con todo. Yo vivo allí. Con todo. María, ella se creó de hacer. Con todo. Y déjame decirte, la muchacha que me ayuda en la casa, que ya tiene conmigo 11 años, me dice, doña Rosa, pero los vecinos le traen a usted de lo que cocinan. Digo, porque yo los saludé dándole de lo que cocino. Entonces, es la regla de oro. Haz lo que quieres que te hagan. Un vecino que no saluda, síguelo saludando. Eres tú la que no te tiene que dar por vencida. Porque va a cambiar en algún momento. Es una tradición muy americana. Los americanos, cuando reciben un vecino nuevo, van y te llevan un pecan pie, cosas dulces, y te dan la bienvenida. Bienvenida, doña Rosa. Yo soy su vecina fulanita de tal. Y eso impacta positivamente. Y nosotros podemos poner de moda el buen trato. Nosotros podemos. Y ustedes que tienen la fuerza de los medios de comunicación, lo pueden hacer. No es imposible. Porque podemos ser una comunidad distinta. Pero alguien tiene que comenzar. Alguien tiene que hacerse loco. No es así. Hacerse loco porque lo van a criticar. Porque a mí me critican muchísimo, pero yo gozo un mundo. Porque yo sé que no estoy haciendo nada malo. Entonces, hacerlo. Hacerlo y hacerlo que la gente lo va a seguir. Me encanta eso que está diciendo doña Rosa. Porque me retrató lo que pasó la semana pasada en mi casa. Y es que mi vecina, nosotros vivimos en un apartamento que casi todos vivimos solos. O es pareja o personas solas. Entonces, la tía de una de ellas fue a una casa de uno de los vecinos. Y dijo, ah, mira que mi tía cumpleaños. Y dice, no, pero vamos a hacer, como es español, vamos a hacer unas lentejas para festejar que ella cumpleaños. Y empezamos, como usted se acuerda, como aquella famosa sopa de piedra. Una sopa de piedra me cumpleaños de una vez. Exacto. Entonces, ellos hicieron eso. Yo no comía cerdo. Pero dijeron, no trajimos pan de ellos. Yo dije, yo tengo pan pita en mi casa. Porque yo lo hago. Y dice, ya no puede ser. Dice, ay, pero este cumpleaños sin bizcocho. Dice, ayer me regalaron un bizcocho, pero como yo estoy a dieta, espérate. Dice, aquí está. Y ella se sintió súper feliz. Dice, ya, ¿cómo salió todo de la nada? Porque éramos siete vecinos que nos sentamos e inmortalizamos el momento. Y ella es súper feliz. Al otro día ella me vio en la calle. Yo iba para mi casa. Y la tía, que ella me dijo, yo soy la tía de Laura y soy tía tuya también. Exactamente. La tía, que se llama Luisa, se paró y me dijo, camina, que yo voy cerca de tu casa. Te voy a llevar. Seguro. Mira, es no comprar la soledad que nos están vendiendo. Porque nos están vendiendo soledad. Y que todo está perdido. Nos están vendiendo antivalores. Nos están vendiendo que todo está perdido. Nos están. El otro día veo yo en Twitter. Por ejemplo, yo abrí mi cuenta de Twitter. ¿Está activa, doña Rosa? Sí, no, no. Señores, no le hemos dicho que el boli es hijo de doña Rosa. Exactamente. No es que el boli, él es hijo de ella. No, la famosa es ella. Miren, en Twitter yo dije, veo que el Twitter es chisme, chisme, golpe, golpe, dolor, dolor. Yo decidí comenzar a ser los amigos del amor y la ternura. En Twitter. En Twitter. Y van dos mil y pico. Y nos comunicamos y nos llamamos y ya somos familia. Y ya nosotros vamos a hacer una junta allá en la zona colonial. Todo el mundo con su camiseta amarillo. Hablando de eso, díganme del jueves de la amabilidad. En vez del jueves de TVT, miren lo que doña Rosa ha inventado. Que eso deberíamos implementarlo siempre todos los jueves aquí. Sí. Díganle de qué se trata. Sí, el jueves de la amabilidad es, por ejemplo, el jueves, que es mañana. Ustedes se, los símbolos son fundamentales para asociarlo a los aprendizajes. Entonces, el jueves, cada uno trae algo en una bolsita y lo comparte. El jueves, ponen ahí un letrerito, un papelito y cada uno pone lo bueno del otro. No, no, tiene que ser, si no tenemos nada material puede ser con palabras. Exacto. Ponen lo bueno del otro. El jueves se dicen piropos. Diga como los de los niños, que hicieron el niño de la escuela. Sí, los niños. Aquí tengo el videíto que los niños, algunos no se toleran. Eso es natural, ¿verdad? O es lo que le han vendido. No es natural, ¿no? Hay que tolerar. Oye, como dije yo, dije que eso es natural. Es porque dañados que estamos. ¿Por qué no dañados? Entonces, cada niño dice lo bueno que... Asocia a su amiguito a una palabra positiva y dice por qué y terminan con un abrazo. De unos niños que comenzaron con la carita seria, terminamos con unos niños abrazándose y riéndose. Porque cada uno dijo algo bueno del otro. En vez de decir bullying. Estamos tan dañados que cuando la otra persona te abraza o te dice algo bonito, ¿qué tú quieres? O que es claro que tú me estás abrazando. No me duplique eso. Yo le digo a la gente, recibe el piropo con amor. Es que nos vendieron eso. Y lo neutralizó. Es que la canasta que nos trajeron fue la canasta de que no nos querramos. Es la canasta de la competencia malsana. Es una canasta llena de dolor. Y de odio. Y de odio. Oye, no me molesta lo que tú estás haciendo. Un odio ancestral. Pero sí, no te quiero como tú eres. Te quiero como yo quiero que tú seas. Exactamente. Quiereme como soy. Me encanta ese grupo. Estamos conversando con doña Rosa Ariza. Ella está hablándonos de su libro Alfabetización para la Amabilidad. El libro está disponible en las tiendas. Porque es como una especie de manual. Es para la alfabetización de los niños de la mano de la amabilidad. Sí, y la alfabetización de adultos. Porque es que en amabilidad caímos en el analfabetismo. No conocemos de amabilidad. Se han perdido los valores. Repítalo, doña Rosa. Sí, fíjense. Para que le hagan su videíto. Ahí está Ismael. En la amabilidad. Caímos en el analfabetismo de la amabilidad. Durante la pandemia a mí me tocó estar en la calle. Porque no podía salir mi mamá. No podía salir mi esposo ni mi hija. Y entonces vi la gente pelear por un puesto en el supermercado. Por un pollo. Ver que sí, que el pollo se está acabando. Y una señora se lleva 12 pollos. Y a la otra, la otra no alcanza. Las verduras, desbaratarla buscando el paquetico que más me gusta. Tiraba a todos los otros rápido. Y quítese media ahí. Y yo dije, pero ven acá. Es que no somos amables. Y en pura pandemia comencé a recoger lo que yo trabajo en el colegio. Y salió este libro. Que se publicó hace dos meses. ¿Ese libro es fruto de la pandemia? Wow. Una reflexión final. Y muy necesario. Es decir, usted está creando el contenido que usted entendía que hacía falta. Sí. En el país, en las redes. El respeto, mire. Felicidades por eso. Gracias. Cada lección está encabezada por lo que yo vi que nos faltaba. Aquí aparece magnánimo en la M. Yo no vi a nadie ofrecérsele al otro. A nadie. Y yo anduve mucho en la calle. Al extremo que mi hijo un día llorando me dijo, mami, ya tráncate que te va a infectar. Digo, pero es que tengo que salir a buscar la leche de mi mamá. Tengo que salir a buscar la medicina de mi hija. Tengo que salir a buscar la medicina de mi hermano. Y andábamos mi hijo y yo en la calle. Y yo vi que la gente, óyeme, se concentró en cargar para su casa. Yo decía, ¿dónde van a poner tanta comida? Y ahí yo puse la palabra mío, modo, metáfora, melodía, método. Hace falta un método hasta para comprar en el supermercado. Era una locura. Entonces, puse la palabra magnánimo. O sea, sea bueno la palabra bonomía. Palabras que no están en el vocabulario usual. Y que son valores que necesitamos desarrollar. Y así, alfabéticamente, usted va a encontrar todas las palabras que necesitamos. La honradez. Vi falta de honradez en muchos sentidos. Pero en muchos, como que de momento yo salgo de mi fila porque ya un producto llegó a la góndola a buscarlo. Y el señor, un hombre que está detrás de mí, jala mi carrito para atrás y se pone... Y yo le dije, quizás usted anda más rápido que yo quédese ahí. Y uno que me iba a dar golpe porque yo estaba... Se me iba a dar. Yo fui a pedir un comprobante fiscal porque era un gasto que lo ameritaba. ¡Doña! Yo dije doña, pero él me dijo vieja. Él no me vio la cara, él vio las canas solamente. Y asumió que estaba frente a una vieja. ¡Vire vieja! Usted está haciendo a uno perder mucho. Y yo me quité ahí. ¡No, no, pase! Pase usted que yo no ando rápido. Yo dejé a todo el mundo acostado en mi casa. Yo no ando rápido. Tal vez dejó a alguien en la puerta y tenía que irse rápido. Cocinar ese pollo se le iba a quemar. Entonces, en toda la pandemia yo andaba en eso, como cediendo el paso y mirando las necesidades humanas que había en el momento. Recordé a mucha gente que ya no está entre nosotros. Entonces, ahí está. Mira la palabra que yo puse para leer en voz alta. Él es hábil y honrado. Porque el señor pensó que él era hábil al quitar mi carrito y meterse él. Pero entonces no fue honrado. Claro. Porque él pudo decirme, doña, yo ando rápido. ¿Me da el espacio? Doña Rosa, de verdad que esto es una obra de arte. Yo espero que este se convierta en el libro Nacho de este siglo, ¿verdad? Con el que se alfabeticen todos los muchachos. Porque el que aprende a hablar con estas palabras que las incluye a edad temprana en su vocabulario y que sobre todo las ejerce, sin duda alguna será un buen ciudadano. Seguro. Y hablando de Nacho, lleva el orden del libro Nacho. Yo tomé el libro Nacho como modelo y lo hice en ese orden porque ya ese orden está instalado en la arquitectura cerebral del dominicano. Mira como él dijo, Nacho. Claro. Cuando se... Lo venden en los semáforos. Crecimos. Nacho, pero es pirateado, no lo compren. Tiene faltas ortográficas y le faltan lecciones. Buen dato. Y este está a la venta, doña Rosa. Este está a la venta en la librería del Colegio New Horizons, distribuidor exclusivo del libro en el país y en Estados Unidos. Y en el Colegio Siglo XXI en la zona oriental. Bueno, necesitamos, señora, mucha gente que se anime a ayudar a doña Rosa. Que compre este libro. Y al país. No solamente que lo compre a don productor que no vino hoy. Y necesitamos que nos haga un comercial para dárselo a todo el mundo que lo transmite en sus redes. Yo le dije a ella que voy a poner mi equipo de producción de mi programa para que lo hagamos de una manera gratuita para ella. Igual Colombia Alcántara también le puso todos sus estudios. Colombia sí se puso. Para hacer varios comerciales. Entonces, don productor, que es un hombre muy creativo y sobre todo muy solidario. Al igual también que Maribel, sé que nos van a dar mucha ayuda. Y compromisar estos temas. Para que nosotros le pasemos el material y la gente lo pueda difundir. Porque no es lo mismo que tú le digo a la gente, ay, dime algo. Tú sabes que la gente no tiene esa creatividad. Porque esos tonos de producción, Dios se los da a alguna gente. A don productor y compañía. Y a ti. Pero sí volver a felicitar a Doña Rosa por esta obra de arte, porque no hay otra palabra para definirlo. Y también por tomar la iniciativa, por lo que está haciendo en Twitter, por lo que está tratando de hacer con los jueves. De promover el comportamiento que queremos ver. Porque es que nunca es tarde. Si le dejamos las redes, si le dejamos en los medios a los que están en contra de nuestros valores. Entonces no podemos quejarnos después. Ese es el punto. Porque ya está diagnosticado el mal. Ya conocemos los ejecutores. Vamos nosotros entonces a buscar la medicina. Y no basamos en datos científicos del impacto de la palabra en la conducta. O sea, no está hecho por capricho. Y sustituido lo que encontramos en la calle por lo que queremos escuchar. Por lo que queremos ver. Y lo que queremos ver. Y la generación. Los invito a que visiten la Escuela San Vicente de Paul, donde el libro está siendo aplicado de una manera magistral. Y Siglo XXI, naturalmente, que es la cuna. Donde esto nació y se desarrolló. Muchísimas gracias. Así es que alfabetizar la amabilidad. Amén. Twitter. Rosa Arisa. Amigos del amor y la amabilidad. Y la ternura. Facebook. Instagram. Y en YouTube. El canal de la abuela. Ya saben, todos a seguir a Doña Rosa y todos a comprar el libro Alfabetización para la Amabilidad. Esta semana las redes están en receso de publicación porque estamos en producción. Nosotros continuamos. Al menudo de... Al menudo de...